Vamos, ahora sí niños, vamos a empezar, aquí le estamos festejando a Alexia, sus cuatro años, a ver Alexia, ¿cuántos años estás cumpliendo? Cuatro, pero habla, cuatro, ¿cuántos años está cumpliendo Alexia? Cuatro años, eso, ¿ya vieron? Ah, están bien vivos, pues vamos a cantarle las mañanitas a su amiguita Alexia y vamos a cantar un pequeño cuadrito de las mañanitas, a ver, a ver nuestra corista, no nos quiere auxiliar Una, dos, tres Estas son las mañanitas que cantaba el rey Nadir, oh pochera de tus años, ya cantamos a ti Despierta Alexia, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la luna ya se metió Adiós para la mañana, siempre vengo a saludarte De niños, todos con gusto, mi placer a felicitarme La piel amaneciendo, y a la luz del piano, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale las gracias, nena! ¡Diles gracias! ¡Que les sofre! ¡Que les sofre! ¡Que les sofre! ¡Que les sofre! ¡Ahorita, ahorita vienen con los cerillos! ¡No te vayas a quemar las pestañas! Porque le pusimos postizas, ahora, para que saliera con pestañas. A ver, las pestañas postizas, muévelas. ¡Muévelas, pestañas postizas! ¡Ah, sí! ¡Es que hoy por hoy que salgan con pestañas, nosotros vamos a los telones! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que les sople! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! 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 ¡Que le morda! ¡Que le muerda! Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡La orillita! ¡Eso! ¡Ya, ya nomás! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya vete por... vete este... por la... ¡Hola! ¡Hola! Sonríe. ¡Dicho! 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 También toma fotos esta, eh. Sonrían, sonrían. ¡Eso! Pues ahorita van a empezar a repartirles sus gelatinas y su pastelito, eh. ¡Que se apure la señorita Yesenia! Miren, salió la luna hoy, bien bonita. ¿No? ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! pastel, pastel, queremos pastel, pastel, pastel. ¡Pastel! No, manito, nos falta voz. Deja el cuchillo. No, ya no, ya no. Ya no, ya no. No, ya no, ya no. ¡Ella no quiere! ¡Ay, ay! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡No! A ver, concéntrala. No más muevela bien y ya. Vamos a echarle una porra a Alexia, ¿eh? Chiquitibum, a la bimbomba. Así vamos a decir, ¿eh? ¿Ya saben? Una, dos, tres. Chiquitibum, a la bimbomba. Chiquitibum, a la bimbomba. A la bío, a la bó, a la bimbomba. ¡Alexia, Alexia, ra, ra, ra! ¡Bravo! No se ve. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡A ver, Alexia! Deja su paleta, es ella. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.